¡Vamos a la coche platilla! Bienvenidos a mi canal Hoy como podéis ver en el título os vengo a contar un poquito lo sucedido en los 3 y 4 meses de Martina No he decidido hacer un vídeo explícitamente solo para contar las cosas de los 3 meses de Martina porque realmente poco es que hubiese tantos avances como para llegar a hacer un vídeo y era contaros un poquito más de lo mismo así que os vengo a hablar sobre todo de los avances que ha habido en el cuarto mes que han sido muchísimos se ha notado un montón este cuarto mes también hemos tenido cita con el pediatra y con la enfermera para poner las vacunas os voy a empezar contando los avances de lo que es el aprendizaje de Martina en este cuarto mes, o sea, ha aprendido muchísimo le encanta ver las luces los colores los sonidos tocar toquetear todo absolutamente todo antes por ejemplo no aguantaba nada en lo que es el gimnasio este para bebé antes a lo mejor cuando tenía 2 meses la dejabas y solo te aguantaba 5 minutos se aburría enseguida no lo entendía pasaba totalmente de ello ahora a partir de los 3 meses como que le ha cogido un poquito más de gusto al principio pues eso te duraba 10 minutos te cansaba quería que la cogieses 3 minutos luego otro día 20 el caso es que ahora la verdad es que le suele gustar bastante y se puede estirar de media hora 45 minutos ahí tranquilamente ya jugando porque le gusta mucho mover los pies y al mover los pies también ve que hace música le divierte tiene un espejo en el que se ve y se hace ella sola gracia también tiene sonajeritos tiene mordedores tiene unas maraquitas que suenan y muchos colorines que le llaman la atención también eso lo utilizamos para cuando le damos la voltecita porque a nosotros desde el primer mes el pediatra nos dijo que la pusiésemos en un sitio que fuese de superficie dura para que fuese cogiendo fuerza en lo que es el cuello porque si que es verdad que debo de confesar que Martina desde que nació o sea tenía una fuerza terrible en la cabeza o sea la mantenía bastante bien si que es verdad que de vez en cuando se cansaba porque era muy bebé pero a partir de los dos meses dos meses y medio Martina ya no se cansa en mantener el cuello ni nada de esto y bueno pues eso le llama muchísimo la atención tiene luces canciones que es educativo que tiene diferentes texturas y todo este tipo de cosas que le gustan muchísimo también este mes se han descubierto las manos si es que es verdad que antes pues se cogía las cosas le llamaba la atención pero no las controlaba mucho ahora si que es verdad que parece que se lleva las cosas mejor a la boca como la jirafa Sophie una pelota que os he enseñado que es muy fácil de agarrar el chupete aunque a veces se lo pone al revés y no coordina mucho pero si que coge mucho las cosas con la mano también por ejemplo le pongo la manita aquí ¿no? y ella me la pues me la empieza a toque mira como veis ahora me la empieza a tocatear y va ella a cogerlas porque le llama mucho la atención me toquetea mucho lo que es la cara me mete la mano en la boca para ver que es eso en el ojo en todos los lados le encanta toquetear todo los botones o sea se ha descubierto las manos y que encima a veces se las ve como en plan uy ¿qué es esto? ¿qué es lo que estoy haciendo con ellas? ¿cómo lo controlo? es graciosísima verla y ya pues también este mes ha empezado a reírse como a carcajadas a no parar me hace muchísima gracia cuando la veo así porque me hace mucha gracia la hace eso o cosas así y ella se ríe ¿verdad? y gante se ríe también tiene fuerza en los pies terrible o sea cuando a lo mejor se enfada y empieza así a estirarse que los pies o sea empiezan así los pies a estirarlos a estirarlos a estirarlos me hace un daño terrible que la tengo que subir en plan vale hija venga que yo te subo y haz lo que quieras también este mes ya empieza a sentarse sola me diréis con cuatro meses a sentarse sola pues sí yo no sé si alguna de vosotras vuestro hijo también pero mi hija ya prácticamente se queda sentada sola así que es verdad que a veces pierde un poco el equilibrio y se va para un lado se va para el otro pero se aguanta bastante tiempo sentada sola que ha descubierto lo que es estar sentada no le gusta estar tumbada yo en esa ocasión la he podido llevar en el cuco porque a ella desde pequeña no le ha gustado estar totalmente tumbada lo primero porque es muy cotilla le gusta estar mirando todo lo que ve en la calle ni con la capota ni nada o sea porque si no se echa para adelante para ver si puede llegar a ver entonces la tengo que bajar la capota así que me ha hecho ya el pediatra que a partir de un mes o cosas así porque él estuvo viendo la fuerza que tenía en el cuello como se quedaba sentadita y todo este tipo de cosas que le podía poner la silla del coche perfectamente estoy a ver si encargo una funda para el coche porque veo que me la va a poner perdida una de las mejores inversiones yo creo que he hecho ha sido comprar la funda para el Masi Cosi porque si no estaría comida de mierda y bueno por lo menos con eso lo he hecho a la lavadora y en Blizz Pass estará limpia finales de los 3 meses principio de los 4 habla habla o sea como si te estuviese contando algo pero y se calla y se calla así todo el rato todo el rato a veces es una cotorrilla no para pero la verdad es que está para comérsela la verdad es que por una parte me da muchísima pena de que crezca porque es tan mona y hace hace tan poquito que la veía tan frágil que no hacía nada era una una chiquinita así muy pero bueno pero ahora empieza a aprender cosas es una etapa diferente sí pero es igualmente cada vez que que hace algo nuevo se nos cae la baba creces con ella como madre pero yo que sé que es algo muy bonito pero a la vez triste porque crece y dentro de nada pues tendrá 13 años irá con sus amigas a cine y pasará de tiempo también ya empieza a extrañar un poco a la gente pues ve a Johnny y enseguida pues le sonríe cuando llega de trabajar o a mi me ve y también se pone muy contenta pero sí que es verdad que a lo mejor pues yo que sé los viernes que como sabéis vamos siempre a comer a casa de mis abuelos pues a lo mejor como ha estado a cuatro días sin verlo pues de repente les ve y se queda un poquito serio pero bueno que enseguida les echan la sonrisa porque una cosa que tiene Martín es que es súper risueña y siempre se está riendo por todo le hace gracia a todo aunque sí que lleva unos días así un poquito seria como un poquito de bajón un poquito más tristona o sea no porque se sigue sonriendo pero no tan tanto como otros días atrás porque está con los dientecillos que nos están dando un poquito de por saco porque llevamos mucho tiempo con las encías inflamadas que nos duelen y todo este rollo pero Jope que no se no se le llega a romper la encía y no se le llega ahí a cuajar la cosa y ya parece que cuando le pasas el dedito pincha un poquito ya se le nota son las dos paletitas de abajo pero es que ahora encima para más trae encima la pobre pues tiene inflamadísima la encía de arriba y parece que en cuanto le vayan a salir desde abajo pues le van a salir las de arriba así que vamos un coñazo poco se queja la pobre para lo que tiene ahí en la boca formada pues eso que son los avances que ha hecho en este en este mes para resumiros un poco que empieza así como a querer hablar hace su vocecita se ría carcajadas se empieza a sentar solita descubriendo las manos y no para de toquetear todo como podéis ver la quinta es que se empieza a interesar por todo le encanta observar todo los colores la música los juguetes las texturas está empezando a descubrir mundo ahora paso con la cita con el pediatra le hizo lo mismo de siempre mirarle todo como como está de reflejo bueno pues todo este tipo de rollos la suelen hacer la pesaron pesaba casi 7 kilos 200 o cosas al principio de cumplir los 4 meses y y medía 64,5 centímetros me dijo creo recordar que está en el pertentil 75 que es más o menos lo que suele ser un niño de 6 meses o cosas así pero ella con 4 meses así que está muy grande pero me dijo que lo bueno es que estaba equilibrado o sea tanto de peso como de medida y ese dando lactancia materna hasta los 6 meses que no le añadiese todavía ni cereales ni comida ni nada puesto que ella pues se estaba cogiendo peso bien y no nos teníamos por qué preocupar luego pues la enfermera le puso las las 3 vacunas las 2 vacunas que normalmente le cubre la seguridad social y la prevenar la prevenar ahora en la comunidad de Madrid se ha empezado a subvencionar ya la empieza a poner a partir de abril pues gratis a todos los niños ya sean del 2015 2014 o 2013 da igual ya se le empiezan a poner a todos gratis eso sí ahora ya al ponérsela gratis ya no son 4 dosis sino son 3 dosis 2, 4 y 12 meses así que ya no le tocaría la prevenar hasta los 12 meses qué casualidad que ahora que la empiezan a subvencionar se han dado cuenta que no es necesario ponerle 4 dosis pero bueno entonces esta yo ya no la he tenido que pagar ya os comenté que a mí me llegó una carta de la comunidad de Madrid diciéndome que a partir de abril pues empezarían a subvencionar pues la verdad es que genial porque nos ahorramos casi 80 euros de vacun espero que que por vosotros pues lo empiecen también a a poner en otras comunidades ya prontito gratis y bueno pues nada que me dijo el pediatra que todo estaba perfecto y nada que si le diese si le daba algún tipo de reacción lo que es la vacuna pues que le diese a piretán la verdad es que no tuvo fiebre no le dio reacción eso sí estaba un poquito más mimosa más tontorrona de lo normal como le suelen pasar a los pequeñines ya lo último de la peque es que llevaba como dos semanas o cosas así bastante estreñida entonces le dieron unos polvitos blancos que había que mezclárselos con la leche por la noche porque para que fue para que hiciese caquita me dijo me dijo que se lo diese durante dos semanas pero nada se lo di tres veces y ya después pues parecía que que hacía caquita normal que ya siempre todos los días hacía caca incluso a veces dos veces al día aunque no lo hiciese un día no pasaba nada puesto que normalmente también los niños que les damos la estancia materna suelen ser un poquito más estreñidos por el hecho de que absorben todos los nutrientes entonces pues tampoco me tenía por qué preocupar también me dijo que que yo también al ser estreñida pues seguramente también eso influyese entonces que tomase una dieta más rica en fibra pues ahora tomo para desayunar normalmente y para merendar fibra y también parece que eso le ha ayudado muchísimo a la peque porque la verdad es que tanto ella como yo pues siempre solemos ir al baño y que la verdad es que genial también yo siempre tengo problemas de anemia y de hierro y también me recomendó pues seguir utilizando las vitaminas que estoy utilizando en la lactancia para pasarle a ella pues eso el yodo ácido fórico hierro vitamina B12 vitamina A vitamina B y todo este tipo de rollo ahora os voy a hablar ya de mi postparto que la verdad es que parece que lo estoy llevando bastante bien por fin ya se me ha ido lo que es la línea alba que sabéis que a veces hay algunas mujeres que tardan muchísimo en irse y también tenía bastantes peritos que me salieron cuando estaba embarazada en la zona del ombliguito también se me están yendo por no decir que ya prácticamente se me han ido estoy haciendo como ya sabéis una dieta bastante equilibrada rica en todo no baja en calorías o sea no estoy haciendo una dieta exclusivamente para perder peso sino para comer mejor y eso aportárselo a la pequeña porque ya sabéis que dando lactancia materna no se puede hacer una dieta baja en calorías eso sí intento sobre todo cuando está Jonathan porque me da menos pereza salir a andar por las tardes y bueno pero ya sabéis que también con una bebé es inevitable pues andar y moverte vamos sigo teniendo lo que son las estrías pero sí que en el aceite que os enseñé en los anteriores vídeos de estos de de posparto pues me parece que se me se me están por lo menos son menos visibles yo por lo menos pienso que que están mejorando bastante estoy utilizando si no lo sabéis es aceite de rosa mosqueta 100% puro también no sé si alguna de vosotros que os habéis dado el pecho os ha pasado pero yo desde que doy el pecho no solo es que parece que retenga más líquido sino que tengo hambre a todas horas picoteo muchísimo eso sí luego a lo mejor como parece que se ha mayido el hambre pero a las 2 horas vuelve otra vez el hambre tengo ganas de beber muchísimo muchísimo y nada pues creo que es eso solo comiendo sano ya os digo que no estoy haciendo una dieta baja en calorías he perdido como 4 kilos o cosas así en medio mes la verdad es que estoy contenta así que os voy a enseñar la tripilla espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os pueda servir de ayuda darle a like si es así un besote muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo cuchofretillas mua